Hay un patrón de enfermedad crónica en Chañeral que es bastante llamativo por la magnitud que tienen los fenómenos de salud en esta comunidad. Bueno, una cosa que es lo emblemático de Chañeral, de que habiendo tantos años de evidencia de que el relajo estaba enriquecido con metales, de que las personas se expusieron a estos metales, de que estaban eliminando metales por la orina, lo llamativo es que en los últimos 20 o 30 años no ha habido ninguna intervención ambiental propiamente tal destinada a acortar esa exposición. Y por lo tanto para nosotros es muy llamativo seguir estudiando el fenómeno posaluvión, porque claramente ocurrió un fenómeno meteorológico que puede haber cambiado la forma en que la población se expone. En el escenario ideal, ante este fenómeno que es único en el mundo, porque la instalación de una playa artificial, a la consecuencia del depósito incontrolado de residuos mineros, conformó que la playa de Chañeral fuera un escenario único. Entonces para nosotros es muy importante poder evaluar de manera conjunta, con datos de buena calidad, con metodología estandarizada, si es que el ambiente está enriquecido con metales, si esos metales se están excretando en la orina, y si eso se puede medir con un daño en salud. Específicamente en el caso de Chañeral, todos los esfuerzos han sido esfuerzos transitorios y parcelados. Y eso es lo que nosotros quisiéramos ojalá remediar y que Chile remedie, que es que haya una coordinación clara entre los estudios que se realizan, de manera de que puedan retroalimentar una mejor toma de decisiones. Hasta ahora los estudios se han hecho de manera parcelada, con metodologías que no siempre son comparables, con periodos distintos, con instrumentos distintos, y por lo tanto eso dificulta de que nosotros podamos utilizar esa información e integrarla para poder responder a la problemática principal, que es identificar si esto produce o no un daño en la calidad de vida o un daño en la salud de las personas. En el contexto ideal de investigación, nosotros quisiéramos comparar Chañeral con esta caracterización social, de salud y ambiental, con otra comunidad, lo más parecida posible, pero que no tenga un relaje minero. Si uno mirara todos los sitios contaminados con residuos mineros que han quedado abandonados durante la larga historia minera de nuestro país, claramente ahí hay un debe. Hay un debe, se avanza, por supuesto se ha avanzado en hacer los catástrofes de sitios mineros, se ha avanzado en generar de alguna manera capacidades dentro del Estado, pero la verdad es que yo creo que estamos al debe porque estas comunidades también no necesariamente son las comunidades más ricas, son comunidades pequeñas que se han quedado con las externalidades negativas de la minería.